Estas son las principales noticias de la semana en el mundo Colón. Godano se convirtió en el nuevo presidente del club. El candidato de Comproviso Zavalero obtuvo un total de 3.281 votos y será el presidente del Zavalero durante los próximos dos años. Su mandato será asumido la próxima semana. Javier López se encargará del fútbol juvenil. Javier López regresará a trabajar como coordinador de las inferiores en el 2024 en reemplazo de Adolfo Manetti. Además, Iván Delfino será el candidato para reemplazar a Damonte como entrenador del primer equipo de cara a la primera nacional del próximo año. El Zavalero ya conoce a su rival para la Copa Argentina 2024. El pasado martes se celebró el sorteo de los 32 avos de final de la Copa Argentina y el rival del conjunto rojo y negro será los Andes, club que actualmente milita la primera B metropolitana.